Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy bien en el mapa de la fábrica, jugando cazaría de cabezas. Ya había estado yo algunas veces matando y pues por eso tengo ese score tan negativo porque sí, he matado, pero me han matado mucho más como cosa rara, ¿verdad? El ideal es que podamos nosotros ganar, entonces pues ¿por qué no meterle ganas a esto? Que al fin y al cabo si ganamos bien, joder, es bueno joder, uno tener más experiencia de pronto uno no tiene la meta de ser level 100 porque yo no puedo, casi no tengo tiempo para eso pero mi enfoque ahorita, o sea la prioridad es el líder, entonces como que los otros los ignoro y me enfoco en el líder. Está por allá a ver, a ver, a ver, lidercito te vi, te vi papá, te vi, te vi, te dejé sangrita baja, sangre baja y por lo menos sé que te tengo ya un poco jodido, o sea, no me vengas a decir que, ay, que perdoní, que no que ya, sabes que sí, joder sos un frentero, pero pero bueno, imagínese quién es el otro líder es el pro de Catel, joder, es un frentero, a veces nos peleamos, nos arreglamos pero nos amamos, joder él sabe que somos compañeros solamente que son de esos compañeros que que no nos hablamos casi nunca por el Raikal y solamente cuando nos vimos en el Opecita hablamos y una que otra vez hablamos por Raikal pero hace rato que pues yo casi no hablo con nadie en Raikal porque como les digo, me ha servido mucho trabajo últimamente y pues no, no, o sea, no, no me queda buen tiempo ay, 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 ya, me atario solo uy, no, y era yo uy, no, y era yo ubicado bien esa granada, joder no estuviera ahorita pasando por ese rencor que tengo contra el que me mató, joder pero sin embargo sabiendo dónde está el líder pues por qué no llegarle por qué no llegarle el líder está contento haciendo sus combo kill por acá, joder y aparte me mata a mí entonces como que ustedes dirán ay, pero Daniel tiene rabia porque él tiene M7-9 sí, yo también tengo M7-9 joder, solamente que que pues él la está usando muy bien entonces entonces pues como que me da me da esa tentación a mí de yo obtener el líder pero segundos antes de hacer ese video le estuve yo rogando al líder que aparte me conoce como que es un suscriptor mío pero no se le da la gana de darme el líder está bien, no me lo dé o sea, yo no soy nadie para que la gente tenga que hacer lo que digo, no, ni mucho menos solamente que yo amablemente se lo pedí pero si dice que no está bien no por eso lo hace una persona mala no, solamente que yo quería líder joder, para tener varias posibilidades de matar porque uno con la M7-9 y uno tirando ese munición de arma pues uno puede de arma secundaria uno puede llegar a ser buenos como kill ahí está un ejemplo de líder de nosotros Fabio Q no sé lo para él que pues tiene un buen score a ver, a ver, a ver no sé dónde carajo habrá llegado ese launcher pero sí sí que le bajé a alguien y le habré dejado en tres de sangre así que una asistencia más es con la que yo cuento a menos de que me maten a los líderes y no me cuente nada me inyecto me inyecto voy para allá o sea, ya no me va a poner a pensar voy para allá de una vez a ver, a ver a ver, a ver no cagamos quítate, quítate buena esa igual llega con todas se dan cuenta que me dejaron casi muerto joder entonces como que fue un poco tremendo eso el líder quedó un poco confuso con esa kill que hice pues sí, yo también habré habré quedado confuso pero es que ni yo me imaginé que lo fuera a matar con ese con esa granada no sé si es la trimógena yo no sé cómo se dice pues uno nunca sabe quién va a matar de hecho yo disparé para el frente joder y el que se meta pues muere joder porque la bala iba tan buena iba bien certera joder no sé qué es certera pero suena pro joder me imagino que certera es precisa me imagino, ¿no? pero a veces digo las frases las palabras porque suenan elegantes y mentiras que no estoy dando a entender nada joder dale, dale, dale no te metas mira, te cagaron ay, Dios sabiendo ahorita dónde está él pues por qué no tirarle el launcher el launcher que sea bien ubicado para ello me voy a ir como por acá ah, él está por allá arriba listo, listo, papá listo, 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 listo yo me la juego o sea, yo dejo que ese launcher caiga que por lo menos haga algo al parecer he tenido un poco de suerte y bueno esa vez la suerte está al lado mío un poco no mucho pero sí que me ayuda en algunas ocasiones donde yo digo joder, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que puede haber una posibilidad? y sí que la hay joder entonces como que eso que quede quede de elección que no hay que echarse para atrás nunca joder y yo me voy para allá donde el líder a ver, ay joder me la hace esa kill el chico con su M72 una arma que yo en lo personal no suelo usarla de hecho no la tengo pero sí tengo posibilidad de usarla pero no no, no o sea, no va a joder o sea, no me no me veo yo con esa arma entonces pues un gameplay con esa arma pues quizás nunca lo vean en mi canal entonces pero de pronto esa arma puede ser buena sobre todo cuando uno va a matar de base a base miren que cuando yo digo de base a base hay veces suelo decir de mapa a mapa es que me confundo joder, mira por ahí le bajé sangre a alguno a ver, a ver ojalá que mate yo a alguien uuuh bien, bien aunque sea me bajé a alguien y tirando yo varios launcher me bajé a uno que ahorita no puedo activar el minimapa porque yo estoy muerto pero pero me imagino que lo habré lo habré matado saliendo de su base no sé dónde cae en su launcher por eso no les puedo hacer con seguridad dónde le maté a él acá está el líder bien 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 métete para allá ya casi la partida está a punto de finalizar yo sigo con mi score negativo no sé si en este video lo dije pero pero si ustedes ven a alguien que juega y tiene de nombre pro daniel y tiene score positivo no se confíen ese no soy yo joder generalmente mis scores son negativos totales casi todo joder y no lo digo para que se rían sino es la verdad o sea miren mi canal y vean que cuando hago un score positivo casi que lo pongo en el título joder sino para que sepan que por fin es algo bueno joder bueno 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 líder más o menos le tengo atrás ubicado a ver no le pude llegar porque había un chico que ya había logrado estar en el techo de hecho mi equipo tiene que estar pendiente a esa área que no la descuiden porque si no los chicos que siempre están pendientes para subir pues nos pueden cagar la vida bien bien no pasa nada no pasa nada ya quedan 20 segundos que más da ya igual la partida al parecer la vamos a ganar y bueno chicos nos vemos hasta otro próximo video eso ha sido todo chao chao